Es una liga nueva, o sea, no se había hecho nunca en la Argentina, pero organizado por la Asociación de Clubes, pero esta vez la primera vez porque va a pasar a ser una disciplina olímpica el 3x3 y bueno, se le está dando difusión y bueno, han invitado, se van a participar 6 equipos. Bueno, van a haber equipos importantes entre ellos, de Villa María. ¿Cómo es el tema de la localía? Son 6 equipos, 5 de Liga Nacional, son Olímpicos de la Banda, 15 de Santiago, Regatas de Corriente, la Unión de Formosa, Obras Sanitarias y Ameguino de Villa María. ¿Cuánto le toca a Villa María, jugar de local? La primera fecha se va a hacer en Villa María, el 30 de junio, son una fecha en cada localidad y bueno, la primera fecha en Villa María y después el acto de inaugurar en la segunda fecha en Buenos Aires. ¿Qué tiene de particular esta liga 3x3? Que es algo nuevo, ¿no? Sí, es algo nuevo, se le está dando difusión al deporte, o sea, se le quiere dar deporte desde la Argentina porque va a pasar a ser un deporte olímpico. ¿Cómo lo ha tomado el equipo? ¿Cómo se prepara para este nuevo desafío? El equipo está definido, no está definido, se va a definir y bueno, el club con un compromiso grande, como todos los que hemos decidido participar, así que con mucha responsabilidad tratando de estar a la altura de la circunstancia. Es una liga un poco más económica porque son cuatro jugadores nada más, o sea, son tres en cancha más uno, la movilidad es menor, cada equipo que es de local tiene que alojar y dar de comer a los equipos visitantes, o sea, tiene un menor costo que bueno, así todo hay que afrontarlo lo mismo, pero bueno, hay que hacer ese cargo. Sí, de ahí viajamos una vez a cada localidad. Se hacen tres zonas, dos zonas de tres equipos, se enfrentan siempre dos partidos por fecha y bueno, los ganadores de cada zona juegan una final y el que gana la final gana de premio un viaje a México, a un torneo club y más que para el club, para la ciudad, porque el que gana no pasa a representar al club, sino representa a la ciudad de origen. O sea, en caso de ganar a Meaguino, representaría a Villa María o los otros clubes a la ciudad de origen. Bien, cuando se enteraron de esta posibilidad, ¿ense ahí dijeron que sí desde la comisión directiva? Sí, nos invitaron y bueno, con esta opción y nosotros ya lo teníamos pensado y decidido decir que sí. Bien, si bien la parte deportiva por ahí no le compete mucho a usted, ¿se conoce quiénes serían los jugadores que van a ir? No, todavía no están definidos los jugadores y se están analizando, así que todavía no te lo puedo confirmar.